Ok amigos, bueno, ahora pasemos a lo que es el camino 2, ok? En el camino 2, el equipo que yo llevé fue Aegon, Doctor Doom, Antorch Humana, Corvus y Próxima Midnight, ok? El mejor equipo, a mi parecer, en este camino, es llevar Aegon, Doctor Doom, Antorch Humana, Nick Fury y Próxima Midnight, ok? Yo llevé a Corvus porque pues obviamente ustedes saben que abrí bastantes cristales de 5 estrellas para intentar conseguir a Nick Fury para gastarme menos en este camino Y pues al final terminé gastando 4,419 runas Es el segundo camino más caro a mi parecer Y pues bueno, pasemos a ello, no? Bueno, en el camino 2 tenemos lo que es el Darkhawk Que yo recomiendo mucho, bueno, yo utilicé a Aegon amigos, yo utilicé a Aegon ¿Por qué utilicé a Aegon? Para ir incrementando lo que es el combo de Aegon Es la primera lucha, es muy difícil conseguir el combo, sin embargo Conforme vas peleándole, te vas acostumbrando a él Y puedes llegar a conseguir 400 a 500 de combo Dependiendo del nivel de singularidad de tu Aegon Y también las peleas que te vas a llevar, ok? En recomendados, yo obviamente les recomiendo a Aegon Y puedo recomendarles a Void Si es que no quieres conseguir el combo de Aegon en esas peleas Sin embargo, yo te recomiendo conseguir combo con Aegon lo más temprano posible Luego van a ver por qué Las peleas estimadas con Aegon obviamente son 6 Y si llegas a querer utilizar a Void Pues te lo puedes bajar a la primera Igual, dependiendo de la singularidad de tu Void Ahora bien, pasamos a la pelea de Luke Cage Que puede llegar a ser una de las más problemáticas de todo el abismo Sin embargo, si consigues combo en la pelea de Darkhawk Puedes llegar a bajarte al Luke Cage sin ningún problema En 5 o 6 peleas De hecho, lo puse como peleas estimadas Y lo pongo como recomendado Porque aparte de poder bajártelo sin problemas Vas a ir consiguiendo más combo Que de hecho, cuando termines de matar al Luke Cage Ya vas a tener prácticamente 999 de combo Imagínate, en las dos primeras peleas Ya puedes conseguir el combo de Aegon Y que ya sea una bestia Entonces, ahora pasemos a la tercera pelea Que es Dormammu A Dormammu yo recomiendo mucho Antorcha Humana Es el luchador que utilicé Porque después de haber pasado mi primer camino del abismo ¡Bum! Que me dan a la Antorcha Humana Y dije, órale Pepe Es tiempo de conseguir runas Porque se viene ese abismo de leyendas al 100% Así es Porque Porque vean Como luchador recomendado Yo recomiendo mucho a la Antorcha Humana Ya que te lo puedes bajar en un solo En una sola pelea Te lo puedes bajar, ¿eh? En una sola pelea, amigos Hay veces que te lleva un poco más Todo depende de cómo interactúa el enemigo Al momento de tú pelear con él Eso no puedes evitar a veces que te eluda O que tú eludes y activas el dolor Entonces Son las peleas estimadas, amigos Luego Sigue el Mephisto Y con el Mephisto Recuerden, amigos Yo usé a la Antorcha Humana Y recomiendo Obviamente a la Antorcha Humana Pero Tienen que activar la carga de persistencia Que no se les olvide eso, amigos Porque si no Van a sufrir contra Mephisto Y también Lo puedes bajar A la primera Doctor Eh, perdón Capitana Marvel Movie Pues como En el mismo camino Del camino 1 Si retroceden un poco Pues ya saben Que Doctor Doom Es una de las mejores opciones Recomiendo al Doctor Doom Y aproximadamente 4 peleas Para poder bajar a esa Capitana Ghost Nuevamente Aegon Recomiendo a Aegon Te llevas 2 Resus Y ahora pasemos al Iron Man Infinity War En esta pelea Yo utilicé a Corvus Porque Eh, en esta En este camino Yo llevé a Corvus Si se acuerdan Porque Tenía pensado utilizar al Corvus En El Green Goblin No resultó bien Pero bueno Ya llegaremos a eso, ¿no? Y recomiendo mucho A ese Iron Man Infinity War Ya sea que utilices a tu Aegon Que ya vas a tener El 999 de combo Y pues No se te va a dificultar tanto Y también puedes utilizar A la Antorcha Humana Que si sabes pelearle Te lo puedes bajar a la primera De hecho en las peleas estimadas Aquí está Aproximadamente con Aegon Te llevas entre 6 peleas Y con la Antorcha Humana Entre 1 a 2 peleas Y bueno Continuamos con Joe Fixit Yo les recomiendo mucho Utilizar a Aegon Utilicé también a Aegon Y Aproximadamente 4 peleas En que te Llegas A A conseguir Matarlo Y pues bueno Pasemos con Mordo Esta vez Si utilizaba La Antorcha Humana Pues como les dije Yo ya había conseguido A este muchachón Para poder Pasar mi abismo Y Peleas estimadas Una nada más Lo recomiendo Mucho amigos Luego Nos vamos Hacia arriba Y ponemos Nos enfrentamos A Deadpool Ese Deadpool Es un poco Problemático Amigos Porque se cura Bastante Sin embargo La Antorcha Humana Abismo Es un poco Problemático La verdad Era muy fácil Antes de que Cambiaran El abismo Como funcionaban Los luchadores Hábiles Sin embargo Doctor Doom Es el luchador Que yo usé Al momento de Matarlo Es un buen Luchador Y por eso Lo recomiendo Porque Doctor Doom Es inmune A lo que son Las espinas De Kork Porque como Los golpes De Doctor Doom Son golpes Energéticos No te hacen Daño Las espinas Entonces Aproximadamente Son 5 Resurrectores Que te vas a llevar Podrías Podrías Llegar a bajarlo Entre 2 a 3 Peleas Con Aegon Pero tienes que ser Muy Muy bueno Y Interceptar Con golpe débil Para que no te Hagan daño Las Los pinchos De Kork Las cargas De roca Y pues si Pasemos al siguiente Que tenemos A Taskmaster Recomiendo mucho A Aegon Usé a Aegon Y de hecho Te llevas como 4 peleas Nada más Porque la habilidad De Taskmaster Es que Entre más combo Tienes tú Cuando tienes A partir de 100 de combo O más Cuando tú Utilizas un super ataque Que sea Como proyectil Vas a cargar Vas a activar Lo que es una carga De eficiencia Y esa carga De eficiencia Va a aumentar El daño De tu super ataque Por X cantidad ¿No? Entonces Cuando ya tienes Arriba de 100 De combo 150 Haces puro especial Uno con Aegon Y le quitas Cada golpe Crítico Como entre 50 a 60 mil De vida Imagínate Y son 6 golpes Que hace el especial Uno de Aegon Puta Le quitas como Casi medio millón Con un solo especial Entonces Por eso es que Te llevas entre 4 Reyes Porque tiene Casi los 6 millones De vida Entonces Si Uno de los mejores Luchadores Para darle Ese Taskmaster Aegon Sin duda Pasemos al siguiente Modok Modok Es uno de los luchadores Un poco problemáticos Porque Tiene poca vida Pero Sus habilidades Hacen que la pelea Dure muy poco Tanto que Aegon se muere Como en 40 a 50 golpes Sin embargo Yo utilice a Aegon Y recomiendo mucho a Aegon ¿Ok? Las peleas estimadas Utilizando a Aegon Son como 4 Nada más Puedes llevarte un poco más Dependiendo igual De la suerte Todo esto depende De mucho de la suerte También Y Podrías llegar a utilizar A Nick Fury No lo No lo puse ahí Porque Es un poco problemático Tienes que Conseguir tus cargas Tienes que Para que No le hagas bloque automático En realidad Es muy tedioso Utilizar a Nick Fury Por eso yo recomiendo Mucho a Aegon Nada más Lo hace muy fácil Y rápido Ahora bien Pasemos al patito De Dock Y Utilice a Aegon Nuevamente Les recomiendo A Aegon Y las peleas estimadas Son aproximadamente 3 3 Por ahí Hyperion Obviamente Doctor Doom Es uno de los mejores Con dispersión mística Fum Le robas lo que es El acopio de poder Etcétera Etcétera Y te lleva Aproximadamente 4 resurrectores El campeón El campeón Así es Así es Utilice yo a Aegon Porque Como les dije Es Más Rápido Matarlo con Aegon Que utilizando a Doctor Doom Doctor Doom Es como que una forma Más safe En dado caso Que la llegues a cagar Todavía puede sobrevivir Todavía puede sobrevivir Porque ustedes lo han visto Que Doctor Doom Es un tanque Entonces Le puse De peleas estimadas 4 y 4 Porque mayormente Se llevan Los mismos Resurrectores En matar al campeón Pero Aegon lo hace más rápido Ahora bien Pasemos Al Green Goblin Ese duendecito verde Como me dio problemas Chavos Ustedes lo saben Un amigo Me había recomendado Llevar a Corvus Porque funcionaba Según Pero llegamos A ese momento Y resultaba Que Resultó Que no funcionó Como lo esperábamos Y pues Terminé utilizando A Aegon No recomiendo Yo utilizar A Aegon En esta pelea Porque Te vas a gastar Bastante De hecho Me gasté Como 10 a 11 Resus Aproximadamente Ok Sin embargo Yo les recomiendo Mucho a Nick Fury Si lo tienen Créanme Vas Es El personaje ideal Para darle a Green Goblin Ok Te llevas Eso si Como entre 6 Resurrectores Porque Este Green Goblin Tiene casi 6 millones De vida Entonces Con Nick Fury Le puedes quitar Poco más de un millón Incluso un poco más Dependiendo de tus maestrías Heridas profundas Y todo Porque en esta pelea El daño Que le vas a hacer Viene de todo El daño De hemorragia Que puedas Provocarle Con Nick Fury Y si ustedes saben Nick Fury Es una bestia Y es uno de los mejores Luchadores Que hace sangrar Al enemigo Y su hemorragia Es fuerte Imagínate Y si la potencia Es con la maestría De heridas profundas Boom Puedes llegar a quitar Arriba del millón En cada pelea Entonces yo lo recomiendo Mucho Y pues bueno Pasemos ahora Al Mr. Sinister Amigos Mr. Sinister Muy Muy fácil Bajarlo Con la antorcha humana Yo usé Antorcha humana Y obviamente Lo recomiendo Te lo puedes bajar Hasta en la primera pelea Amigos En la primera Porque reviertes Igual la regeneración Que tiene El Mr. Sinister Y vean Te lo bajas rápido Ahora bien Punisher 2099 Yo recomiendo Utilizar mucho A Aegon Ya que pues Yo utilicé a Aegon Puedes llegar A bajarle bastante vida Dependiendo igual Si te curas O no te curas Eso prolonga la pelea Y puede que le llegues A quitar más Y terminas Peleando Unas 5 veces Con él Entonces No tiene Nada especial Que no pueda Permitir a Aegon Bajárselo Así que Aegon Es uno de los Mejores luchadores Para darle a ese Punisher Llegamos nuevamente Con Loki Que pues ya Ya les dije Utilicé a Aegon Y recomiendo mucho A Aegon Y te llevas Aproximadamente 4 Resurrectores Luego nos toca Aegon Que es uno de los Personajes hábiles Que modificaron Que de hecho Con Aegon Yo utilicé a Aegon Y recomiendo Utilizarlo También Porque Es uno de los Mejores personajes Para el abismo Sin embargo Tienes que tener Un poco de cuidado Cuando pelees Contra él Porque Como tiene reducción De habilidades Al 100% Tú Como Utilizando al Personaje de Aegon No vas a poder Romperle el bloqueo Entonces Nada más Ten cuidado Cuando pelees Contra él Lucha Como si No tuvieras El Inbloqueable Con Aegon Y todo va a salir Bien amigos Ahora bien Pasemos a la Pelea de La mujer invisible Yo utilicé a Aegon Pero Te he recomendado Obviamente Les recomiendo A Nick Fury Nick Fury De hecho Si yo hubiese tenido A Nick Fury En ese camino Lo hubiese utilizado Amigos Lo hubiese utilizado De hecho Lo vieron Ahí en el En El mejor equipo A mi parecer Ahí Nick Fury ¿Por qué te lo bajas En 3 peleas Amigos? En 3 peleas Te bajas A la mujer invisible Sin ningún problema Ahora Aegon Puedes llegártelo A bajar Obviamente Igual en las mismas Peleas Pero todo depende Amigos De la suerte De cómo Cures al Aegon Qué tantos recursos Tengas Y utilices tú Al momento De pelear con ella Porque si se complica Si vas a utilizar A Aegon Entonces Aproximadamente Utilizándolo a él Te lleva 6 6 peleas Y con Nick Fury 3 nada más Ahora bien Pasamos de nuevo Con Cool Obsidian Y pues sí Doctor Doom Como les dije Anteriormente Dependiendo De la dispersión Mística Te lo puedes Llegar a bajar A la primera Sin embargo Normalmente Siempre te lo bajas A la segunda Y nuevamente Como jefe Principal El coleccionista Como ya les mencioné Entre 10 A 20 Resurrectores Si utilizas A Aegon De la dispersión De la dispersión De la dispersión